Hola a todos, estamos con un nuevo manga narrado y en esta oportunidad será otro capítulo de Next Dream. Vemos que de a poco los equipos se van armando y las vidas de los protagonistas van cambiando. Todos van siendo cada día un poco más adultos y eso es algo que nos parece raro para los que vemos Captain Suasa desde niños. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés ayudar, podés hacerlo dando clic al enlace de la descripción y aparecerás en esta pantalla de agradecimiento. Sin nada más que agregar, comencemos con este nuevo capítulo. Los dos samuráis, hacia varios sueños. En el equipo de Porto, de Portugal, el entrenador Maurinho está buscando la forma de mejorar defensivamente a su equipo. Su estilo de juego es uno que busca tener la línea de fondo lo más adelantada posible para formar un medio campo compacto. Para esta temporada, el entrenador no solo quiere trabajo duro de sus jugadores, sino que también desea un arquero con piernas ligeras capaz de cubrir una gran zona por detrás de sus defensores. Es por eso que puso sus ojos en Wakashimazu, a quien citó inmediatamente para incorporarlo a su equipo. En su primer día, Maurinho le da la bienvenida a Ken, quien se siente agradecido por esta gran oportunidad. El entrenador cree que el arquero japonés es la chispa que necesitan para equilibrar ataque con defensa. Realmente está ansioso por ver de lo que será capaz durante la Liga Local y la Champions League, pero algo llama la atención del DT y es que puede reconocer a otro jugador de la selección de Japón. Urabe ha decidido viajar a Portugal junto con Ken, a pesar de no haber sido citado por el entrenador con un solo objetivo. Él desea aprender de quien considera es el mejor entrenador de todos, y no le importa si tiene que quedarse mirando desde lejos, pero desea una oportunidad. Se conformará con ayudar en las cosas más simples, ni siquiera pedirá jugar o entrenar. A Maurinho le gustó la actitud de Urabe, alguien tan decidido es difícil de encontrar y más considerando que ha viajado desde Japón con el simple deseo de pedir una oportunidad, sabiendo que podrían decirle que no. Habiendo finalizado las presentaciones, se decide a dar inicio con el primer entrenamiento de la temporada. Comienza exigiéndole a Ken que sea el líder de la defensa, que los haga moverse a su ritmo, siempre recordando que debe enfocarse en los contragolpes. Ken puede darse cuenta que este es el trabajo duro al que son sometidos los jugadores europeos y aunque la exigencia salta, se siente cómodo con este ritmo. Urabe, desde un costado, puede ver realmente sorprendido que el nivel europeo es altísimo en comparación al de su país. Pero la desgracia llega rápidamente, ya que a pocos minutos de iniciado el entrenamiento, un defensor del Porto cae gravemente lesionado. Es entonces que el entrenador Maurinho, sin perder tiempo, se apresura para asegurarse que su jugador se encuentre bien y pide rápidamente que se ha llevado a un hospital para que reciba atención médica. Al ver que, inesperadamente, se quedaba con un jugador menos para la práctica, recuerda que Urabe fue defensor de la selección japonesa y decide darle una oportunidad, invitándolo a jugar en la práctica. El japonés, feliz por esta oportunidad, acepta sin dudarlo, aunque el entrenador, al verlo con esa actitud, le pide que no haga nada diferente a lo que haría normalmente, ya que no necesita impresionar a nadie. De todos modos, Urabe va decidido demostrarle a los europeos que él tiene mucho por ofrecer. No se echará atrás luego de esta gran oportunidad. El entrenamiento avanza y los japoneses demuestran que son jugadores de primera categoría y logran estar a la altura de sus compañeros, formando una defensa sólida que se acopla perfectamente con el resto del equipo. El entrenador felicita a Urabe por su gran entrega y la energía que ha puesto en esta práctica y le pregunta inmediatamente si forma parte de algún club en estos momentos, ya que le interesaría que forme parte del Porto, junto con Ken. Después de todo, la lesión sufrida por el jugador al inicio de la práctica parece que lo dejará fuera de las canchas por varios meses y necesita un reemplazo urgente para esa posición. Urabe no puede creerlo, su oportunidad llegó antes de lo que él esperaba, pero sin dudarlo y con una felicidad que no podía contener, acepta unirse. Ken Wakashimasu se alegra de esto. Podrá tener un compañero de selección jugando junto con él y no estará solo en un país extranjero. Maurinho está conforme con lo visto hasta el momento. Urabe demostró que tiene una gran tenacidad y va a luchar por la posesión del balón en cada oportunidad y tiene una gran movilidad para defender sin rendirse nunca. Está seguro que lo que necesitaba su equipo era dos grandes jugadores como Wakashimasu y Urabe. Los samuráis japoneses Urabe y Wakashimasu se han unido al Porto. Pronto todos los amantes del fútbol podrán verlos lucirse en el gran torneo de Europa, la Champions League. Ken sabe que hay cosas que solo podrá hacer luego de batallar contra los mejores del mundo y aprovechará esta oportunidad en Europa para superar a Wakabayashi y llegar a ser el mejor arquero. Urabe, por su parte, se encuentra feliz por haber venido a probar suerte a Portugal. Su oportunidad llegó antes de lo esperado y no la desaprovechará por nada. Así como Ishizaki se ha ido al Inter en Italia, él plantará su bandera en Portugal y forjará su propio destino. La carrera del rebelde carismático Hanzhi Urabe comienza hoy. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento de la selección argentina, Pascal y Galván entrenan con objeto de mejorar y suplir sus falencias, luego de su derrota sufrida en Madrid durante las Olimpiadas. No pueden olvidar su derrota sufrida contra Japón. Ese gol sobre el final les costó muy caro. Díaz se había esforzado mucho para anotar dos goles a la selección japonesa, pero los nipones lograron dar vuelta al resultado dejando al conjunto sudamericano fuera del torneo. Galván está consciente de que ellos permitieron que sus rivales lograran anotar tres goles y se roben la victoria, y siente que es culpa de ambos haber permitido dicho resultado. Pascal coincide. Él entiende que la selección japonesa ha jugado como un equipo, unida, mientras que ellos han dependido mucho de Díaz y sus individualidades, pero no lograron jugar como un equipo. No lograron ayudar al número 10 a que despliegue todas sus habilidades. Siente que han sido más una carga que una ayuda. Pero ya no hay nada que hacer con el pasado excepto aprender de él. Es por eso que a partir de ahora se enfocarán en el nuevo desafío que tiene, que es el Manchester City, donde jugarán esta próxima temporada. Se volverán más fuertes antes del próximo mundial y harán de Argentina el mejor equipo de todos. Por otro lado, Matsuyama ya está soñando con su futuro, que también está en Inglaterra, específicamente en el Arsenal, uno de los mejores de la Premier League. En este lugar pondrá a prueba todas sus habilidades y podrá enfocarse en mejorar mucho más allá de lo que jamás ha imaginado. Pero hay algo que debe hacer antes de emprender su camino hacia el viejo continente. En Furano, prefectura de Hokkaido, decide ir a hablar con Yoshiko, su amada y compañera de los últimos años que ha pasado en Japón. Él la citó durante la noche para hablar, ya que necesitaba decirle algo de gran importancia y es que se va a Inglaterra para continuar con su sueño de ser el mejor jugador. Se enfrentará a los más grandes rivales que jamás haya visto. Él sabe que nada de lo que logró hasta las Olimpiadas de Madrid hubiera sido posible sin ella apoyándolo en todo momento. Saber que ella estaba ahí, siendo su soporte, es lo que lo ayudó a dar lo mejor de sí en el campo de juego. Además, le recuerda el día en que ella se fue a Estados Unidos, cuando aún eran unos niños, y ella le dice que no podría olvidar ese momento, en el cual se sintió más sola que nunca por tener que abandonarlo. Sin dudas que su alegría final fue verlo llegar al aeropuerto y poder despedirse de una forma diferente a la cual esperaba, tener un último cruce de palabras con él y un abrazo que jamás pudo olvidar. Matsuyama agrega que, en ese momento, sentía una gran agonía por dentro. Odiaba pensar que ella se alejaba de su vida y es por eso que esta vez no la quiere lejos. Es más, la quiere con él, acompañándolo en cada momento de sus vidas, siendo su compañera de ahora en más. Y ante la sorpresa de Yoshiko, realiza la misma acción que Ishizaki y le pide matrimonio, diciéndole que quiere que lo acompañe a Inglaterra y formen una familia juntos. Yoshiko, en una mezcla de alegría, sorpresa, pero también algo de tristeza, le agradece profundamente a Matsuyama esto que ha hecho. Pero lamentablemente no puede decirle que sí, ya que no puede irse con él. Ella pasa a explicarle que también tiene un sueño y se relaciona con aquel día en que dejó Japón junto a su familia. No podía superar el tener que apartarse de todos sus amigos y lloró durante todo el vuelo hasta que una azafata se acercó a consolarla, entendiendo su dolor, y le dijo unas palabras que le ayudaron a superar ese mal momento. Eso le ayudó mucho, pero también la hizo decidirse a querer ser como ella y poder ayudar a la gente que siente angustia por el hecho de tener que viajar. Yoshiko lo ama realmente y quiere pasar su vida junto a él, pero no puede aceptar en este momento ya que quiere enfocarse en convertirse en una azafata y poder asistir en vuelos internacionales, por lo que hasta que esto no se cumpla no podrá irse de Japón. Se encuentra feliz de haber recibido una propuesta tan importante por parte de él, pero en estos momentos su sueño es más importante que cualquier cosa. Sabe que se arrepentiría por irse con él a Inglaterra. Es por eso que le pide perdón por no darle la respuesta que él hubiera esperado y le pide que la entienda. Matsuyama, algo triste, conteniendo esa mezcla de sorpresa con varios otros sentimientos que pasaban por su mente, le dice que la esperará sin importar cuánto tenga que hacerlo, ya que ella es a quien quiere a su lado. Yoshiko le agradece por entender y Matsuyama le dice que de todas formas estarán en contacto ya que la llamará desde Inglaterra siempre que pueda. Ambos comienzan a alejarse, pero Matsuyama, antes de irse por completo, la llama por última vez, y con una sonrisa, le desea mucha suerte en sus sueños, y ahora él será quien la apoyará en todo lo que haga, aunque le tocará hacerlo desde Europa a la distancia. Ambos simplemente guardan silencio y sonríen. Y esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Next Dream. Siendo el día de la publicación de este video un 24 de diciembre, paso a desearles a todos una feliz navidad y agradezco por habernos acompañado durante este 2021, aunque no se preocupen, ya que aún nos queda más contenido antes de que finalice el año. Por el momento, yo me despido, hasta la próxima.